Máser Rojas, recuérdenos por favor, ¿cómo es su nombre completo? Otto Álvaro Rojas Gómez ¿Usted dónde nació, maestro? Málaga, sur de Santander Ah, usted es santandereano. Bueno, ¿cómo fueron sus inicios en la música? Mi inicio es comienzo a tocar Sacafón, a estudiar Sacafón a los cuatro años. A los cinco años ya toqué el primer baile y me gané... ¿A los cinco años? A los cinco años, me gané un centavo por ese baile. ¿Pero música de baile? Yo no sé, si era música de baile, pero yo no recuerdo qué era. Sé que estaba tocando con un poco. ¿En Málaga? No, en Cúcuta. En Cúcuta, no, que es Santander. O sea, la tierra donde estaba Arnulfo Briceño. Muy bien. Maestro, ¿y usted cómo, bueno, después de eso qué pasó? ¿Usted siguió, hizo sus estudios básicos o se dedicó a la música? ¿Qué entiendes tú por estudios básicos? Bueno, perdón, escolares, quiero decirte. Así es, escolares, claro. Siempre era una obligación en mi casa la educación escolar, la preparación intelectual. Después, pero paralelamente a eso, iba mi músculo, porque mi papá era un gran músico. Ah, su padre era un gran músico. ¿Qué tocaba él? Piano, un clarinete, sacó fuego, la otra. Sí. Bueno, entonces, ¿sus estudios musicales dónde los continuó? Con mi papá mucho tiempo. Luego llego a Bucaramanga y en la Escuela Departamental de Música de Bucaramanga, ahí continué los estudios al mismo tiempo, que entro a tocar a la banda del departamento, en ese tiempo dirigida por María Carvajal, en 1951. Y ya yo, a pesar de la corte edad que obtenía, yo traía un récord musical muy grande, yo había viajado por todo Colombia. y entonces ahí ya me encuentro con grandes maestros en la Escuela Departamental y aparte eso ya, colegando con los músicos del mejor talla intelectual y musical que había en Santander. Muy bueno, muy bueno. Hoy día, todavía los aprecio más en el tiempo, los aprecio ahora mucho más, porque puedo medir qué tenían los tipos, musical e intelectualmente. ¿Y en esa época qué repertorio tocaban? ¿Qué tipo de música? Bueno, música que estaba oyendo ahorita, Luis Alcaraz, que... México. Benny Guzman, música americana, Big Bangs. La música mexicana nos venía a los arreglos de México, porque nos mandaban gratuitamente a los arreglos de México. ¿Y usted tocaba saxofón, clarinete? Sí, tocaba... ¿Alto y tenor o...? Todos. ¿Ah, toda la cuerda? Alto y barico. ¿Cañas? Sí. Ajá. Bueno, entonces, ya usted estaba en Bucaramanga, ¿luego qué pasó ahí? ¿Se vino o qué...? No, eso ya en Bucaramanga había concurso en la Sinfónica de Colombia para el mes de abril, creo, del año 54. Entonces, entonces, yo renuncié en el 53, diciembre del 53, en la banda de Bucaramanga, para irme a Bogotá a presentar concurso. Y yo estaba seguro que me lo ganaba, porque yo había hecho una preparación metódica al punto de figura para presentarme en el concurso que estaba el maestro Roberto Mantilla, el primer clarinete, en fin, el maestro Rots, ¿ustedes recuerdan? Ah, Olaf Rots. Olaf, era el director. Entonces, yo no dejé un hueco donde me pudieran abrir un hueco un hueco más grande, yo preparé todo. Y aparte de eso, yo contaba con una gran memoria, siempre tuve una fantástica memoria. Y, desde niño, desde niño, tuve un gran, grandes maestros, tanto en lo clásico como en lo popular culto. Es que miren, dentro de lo popular podemos ir desde lo más rastrero hasta unas cumbres, sin decir que nos vamos a meter en casa, pero sin embargo, ahí está. Entonces, en esas cumbres, yo sin saber que eso eran cumbres, pero lo intuía porque lo sentía, lo vivía, lo veía, y lo veía. Entonces, esta orquesta, Benny Bullman, Art and Show, Jimmy Dorsey, y su hermano, Jimmy y Tommy Dorsey. Tommy, Tommy Dorsey. de Tom Borsey. Esa pura época del swing. Sí. Entonces, yo tenía un modelo a seguir técnico. Entonces, yo miraba las películas, me costaba trabajo porque eso era difícil, pero por lo tanto, tenía yo una rapidez para poder mirar cómo embotillaban, cómo su cuerpo, su corporalidad, su gestualidad, la manera de emitir el aire, los ángulos, los dedos, las manos, las muñecas, los brazos, todo eso lo observaban. Y aparte de eso, como no teníamos discos para conseguir un disco, era una cosa tremenda. Entonces, cuando lograba conseguir un disco, tuve un autodesarrollo grandísimo, porque entonces, yo sacaba los solos de Benny Guzman, transcribía, lo escribía, lo transcribía, los de Artishow, yo transcribía el concierto de Artishow para clarinete, cosas como Begin de Begin, en fin, casi todos los solos de Benny Guzman lo escribía. Encontraba que ahí era una fuente maravillosa de estudio y de desarrollo. Al mismo tiempo, me indujo réditos, eso me dio réditos tradicionales en otros años, porque comencé a desarrollar más el sentido de improvisación, a sentir las diferencias de la improvisación, por decir, la improvisación cubana, colombiana, catalana, americana, venezolana, brasilera, todo logré discriminar y se me desarrolló un sentido de investigación y de observación violenta. también me desarrolló auditivamente el campo de la armonía, porque estoy yo obligando a escribir para el piano, para el sacopone, para todo, oír toda la sonoridad y escribirla. entonces, ¿cómo te vas? Entonces, fíjense que todo eso me produjo una gran preparación y realmente ahí se, con eso yo he visto que se cumplió un aforismo, un dicho, un aforismo de un dicho que dice tú estudia en la universidad 1% y el 99% lo tienes que estudiar afuera. Yo siempre conmigo, yo estudié el 99% por aquí, por allá, por ahí, y el 99% lo hice. Como autodidacta. Auto. Yo lo que llamaría autodidacta. Este es el estudio, uno se apropia del conocimiento, es investigando, analizando, practicando. Así es. Entonces, yo tuve eso y yo me hacía siempre la pregunta, si estoy bien o estoy mal. Entonces, yo iría mi forma y estoy bien o no estoy mal. Debo estudiar todos los días, todos los días, todos los días. No, que tú vas a mi casa y tú me vas a estudiar. Todos los días. Yo creo que el único día que pararé es el día que ya a la cama va a morir porque el resto yo no pago. Yo estuve un día de fiesta, días hábiles, de joya, todo. Pero, ¿qué técnica escala, salveños? no, pero, en el instrumento, el instrumento, yo soy profesor de instrumento, mis alumnos están en Estados Unidos y tocan en mi para la mexicana, otro en Portugal, tocan hasta dos, tres bandas que están en Francia, en Lugano, Suiza, en Berlín. Eso, no son alumnitos que tengan que ir para la parroquia, no. Entonces, eso también se debe a que hice profundo estudio de qué me enseñas. Yo no trabajo con tu sacropón o clarinete, yo no trabajo con tu cerebro, parro y así. Entonces, para entrar ahí a tu cerebro fue necesario meterme en los estudios de neurología, en los estudios de fisiatría, en los estudios de nutriología, en estudios humanísticos también. Entonces, por eso le hago una gran investigación porque, a ver, cosas disímiles, por ejemplo, que tiene que ver una papa con el sonido clarinete, sí, tiene que ver mucho, que tiene que ver una gripe con el sonido del sarcófono, una trompeta. Mire que, realmente, están netamente ligados a la producción porque es que tu cuerpo hizo una unión con tu instrumento, no están separados, son los dos. Entonces, si tú tienes y comes papa o yuca, vas a tener una producción de saliva al tocar mayor que si no la consumes y al tener producción de saliva mayor entonces, tu aire para tocar es más húmedo y el sonido húmedo no camina bien ni sale bien claro ni se hizo un mal repuesto. No lo pueden modular mejor el sonido húmedo. El sonido limpio de esta humedad camina mucho mejor. Veamos la otra cosa. la neurología. Si tú vas a estudiar la dineta a la una tarde después de almorzar no, no estudio no pierde el tiempo. Si vas a estudiar nutriología ahora veamos si vas a estudiar por la mañana que llegas a la universidad y te cierres en un tijurí a las ocho vas a desayunar con una gaseosa con un pastel de gloria no, no asista a mi clase porque no tienes proteína cerebral. Para eso necesita mucha rapidez. mire, estoy tocando y le veo últimamente un montón de cosas aparentemente inconexas pero que realmente tienen que ver con la formación integral como ser humano musical. Ahora la otra cosa no puedo considerar un músico grupo yo le pediría a la persona que haga eso que siempre tiene la música para mí eso no son músicos son trabajadores de la música yo le digo con pena pero así es porque yo también fui trabajador de la música claro el año en Colombia por mi sociedad que esto se podía aprender de esta manera científicamente pero otra cosa es que hoy día sabiendo todo eso la gente ya no yo con esto estoy bien con esto me gano a lo tanto y no estoy de acuerdo con eso el músico tiene que ser un profundo humanista tiene que tener una formación integral en todos los sentidos integral para que pueda vivir su vida el músico que tiene que matar mucho porque tú vas a una facultad de medicina dice bueno la fisiología del oído para la próxima semana el martes que viene te va a ir con eso de la fisiología aquí con una redondita una cosa que se llama así redonda en un clarinismo en una concepto una flauta es que pasas toda la vida y no sacas una redonda bonita y te matas toda la vida una sola cosa ahora el arte de llegar el alce comunicacional es la otra parte interpretativa cuando ya tú tomas como le llevo al otro yo toco es para que te llegue a ti no toco un poquito músico yo toco para mí no es como escribir un libro yo para ah no yo escribo para mí no yo toco compongo arreglo pensando en el auditorio pensando yo me diría en el auditorio en el corazón de que me oiga en el espíritu en el alma gozo con que ella sienta mi mensaje cuando yo estoy escribiendo pienso en eso esta frase tiene contenido de proyección espiritual intelectual nerviosa porque yo trabajo con tres puntos básicos que me ayudan de acuerdo a lo que yo pueda pensar de 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 quien me oe la música si alguien me oe música tocando o componiendo entonces yo pienso esta música necesito de carácter nervioso de impacto nervioso esta es la necesito de impacto intelectual esta es la necesito de impacto emocional de impacto emocional entonces ya con eso ya tengo como un esfuerzo de impulso para poder escribir y hacer un diseño algo entonces iban a dormir los niños iban a hacer la oficina iban a hacer la cocina entonces la misma cosa aquí el diseño es importante aquí quiere impactar así aquí así aquí así aquí de esta manera el mensaje aquí va a ser de esta manera orquestalmente que no haya como hago esto como lo voy a estudiarlo a tratar con un tipo de armonía ¿de cuál es la armonía? ¿modal? ¿tonal? ya la armonía moral para mí no no me no me conmueve pero me digo así yo utilizo hay mire yo posiblemente ustedes vayan a desilusionarse conmigo siéntate posiblemente vayan a desilusionarse pero dejando una preponderancia a la armonía moral no ni la mezcla yo me encuentro con personas hablando de esta manera préstamos morales ¿para quién estás moriendo? no señor ¿cuál préstamo? es que la armonía moral es una moral se quedó allá empezando que en los acordes con séptima nosotros no teníamos la armonía moral de los acordes con séptima pues estatuló verticalmente ya como sonoridades del sector noveno en alto que por un tejido que por un tejido o una coincidencia vertical se formaran aparecemente sonoridades sonoridades de la naturaleza eso es distinto pero en la armonía moral no hay eso es un préstamo que por un acorde de 109 es un préstamo moral por ejemplo si no existía allá no me digan por ese cuento no existía el tritono por favor me huían aquí tenemos el motor de la tonalidad es el tritono entonces cultivemos eso hagámoslo bien ahora lo dice cuando cuando yo no aceito un extranjerismo si estuviera hablando de idioma o un neologista o yo apelo a él pero que está en el punto indicado quiere decir que cuando yo apelo a algo moral es porque es el punto indicado ahora no hay que confundir las homonimias con el monadismo me explico si yo digo que mi persona ha sido re de escala dórica le llaman pero no es yo para mi no es de escala dórica esas en el segundo grado de re a re en segundo grado que es dependiente de do en cambio el dórico no era dependiente de nadie era de era dórico el principal aquí es dependiente y además una cosa es que haya la coincidencia hombre son los mismos sonidos son los mismos sonidos sí pero aquí pertenece a do allá se llama dórico que en la que ver eso es es